Con la presencia de sindicatos, colegios magisteriales, centrales obreras, miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular y bases del Partido Libertad y Refundación Libre, al ritmo de tambores, bubucelas, dio inicio ayer en el sector del barrio La Granja de Comayagüela. La movilización del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, los dirigentes de las centrales obreras y la motorizada de libre encabezaron y fueron los encargados del pitazo inicial. Estamos en el inicio de la marcha del 1 de mayo, Día del Trabajador. Con mucha fuerza y con claridad en sus peticiones, cada uno de los sindicatos y organizaciones se gritaban sus consignas y peticiones a las autoridades. Las mujeres se hicieron sentir. Por nuestro pueblo, por la refundación, con doña Xiomara Castro, que esa es la esperanza que tenemos en estos momentos. Esperaríamos que esta nueva administración realmente le importe al pueblo, le importe a las comunidades pobres y postergadas con programas y proyectos que ayuden a salir de esa extrema pobreza en la que se encuentra el pueblo hondureño. Los colegios magisteriales nuevamente salieron a las calles con sus banderas, pancartas y consignas. A una sola voz exigen derogar leyes nocivas y piden restituyan sus derechos. Que nos regresen el infrema, que nos regresen un salario digno y justo como lo merecemos los docentes. Los docentes estamos empobrecidos, por lo tanto hoy necesitamos que se derogue una ley de educación que lesiona los derechos del pueblo y el magisterio y los niños. Muchos andaban contentos, era un día de festejos, porque lograron algunas conquistas, hasta tienen nuevo trabajo en el gobierno. Pero la alegría de unos es la tristeza de otros, ya que para darles el trabajo hay que sacrificar despidiendo a los que no son del partido de gobierno. Estos también salieron y con voz entrecortada, gastaron la suela de sus zapatos recorriendo las calles de la capital, con la esperanza que su voz llegue hasta donde la presidenta Xiomara Castro y no sean despedidos. Y lastimosamente, INSEP nos quiere sacar a todos de acuerdo y de jornal, todo, quiere limpiar y estamos luchando para que miren el pueblo que nosotros sí trabajamos. Ustedes deben considerar, porque es un ser humano, esperamos que esta división sea bien para Honduras y para el gremio trabajador. Uno a uno, con bailes, gritos y consignas, los sindicatos y las diferentes organizaciones recorrieron desde el sector de la granja hasta la segunda avenida en Comayagüela. Los del sindicato del Instituto de Antropología e Historia es el último sindicato en esta movilización del 1 de mayo. Estamos en la segunda avenida Calle Real de Tegucigalpa, acá en Comayagüela. Y esta es la información que le hemos llevado este día, junto a René Martínez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres. Hable como habla Televisión Digital.